Música Como sabemos, gracias a la pandemia que estamos viviendo, muchos eventos han tenido que ser cancelados y otros han decidido realizarlos de forma totalmente online. Es por esto que muchas empresas han decidido organizar sus propios eventos virtuales y Microsoft, más específicamente Edgebox, ha decidido hacer una transmisión mostrando gameplay o algo así, de lo que vendría a ser su siguiente consola, Edgebox Series X. Entre los anuncios hubo una sorpresa, o al menos para mí, ya que de la mano de Systemic Reaction, creadores de Generation Zero, nos traen Second Extinction, un First Person Shooter cooperativo con dinosaurios. Como sabrán, no se anuncian todos los días un nuevo juego de dinosaurios de estudios como este, y es por eso que he decidido hacer un video para mostrar toda la información reciente del nuevo juego, y cómo pueden registrarse a la futura beta. Así que bueno, empecemos por lo básico, ¿cómo se jugará este juego? Pues bueno, por lo que se ve, Second Extinction será un juego cooperativo de tres jugadores, en donde nos podremos poner el rol de los humanos, miembros de la Extinction Unit, los cuales tendrán diferentes clases o héroes para seleccionar, realizando diferentes operaciones o misiones a lo largo y ancho del mapa, que, según como se describe en la página oficial, serán cortas pero intensas, con un combate frenético y sangriento que necesitará que los jugadores pincen rápido para poder conseguir la victoria. En estas visiones tendremos que cumplir algún tipo de objetivo mientras sobrevivimos a hordes de enemigos, dinosaurios mutados con sed de sangre que harán todo lo posible para acabar con nuestra vida, por lo cual los jugadores tendrán que coger bien su clase, las cuales tendrán diferentes habilidades únicas, y será de vital importancia trabajar en equipo para lograr el objetivo. Además, se menciona que las acciones de los jugadores en las partidas a lo largo del mundo darán forma y dirección a la guerra constante que hay contra las criaturas, lo cual nos deja a la exclusión de cómo va a funcionar el modo online de este juego, aunque realmente podría tratarse de una línea de marketing realmente. Esto lo pongo como una pequeña anotación. Por último y para dejar esta parte, el juego estará disponible para Xbox One, Xbox Series X y también para PC mediante Steam, muy probablemente el año que viene, además de que la beta muy probablemente saldrá a mediados de verano de este mismo año. Pero bueno, ya habiendo visto lo que se sabe de cómo se jugará el juego, o al menos la poca información que hay realmente, y metiendo en contexto a aquellos que desconocían de él, pasemos a hablar específicamente de los héroes, los dinosaurios y el mundo en el que descubrirán los eventos del juego, En primer lugar, veamos a los humanos. Por ahora, solo se han mostrado tres héroes, aunque probablemente con el tiempo se terminen rebalando todos. La primera es llamada Valentina Ortega, peroniente de Colombia, que se unió en la policía local y pasó de combatir a pandillas de narcotraficantes a dinosaurios mutantes. Ella prefiere utilizar dos armas en vez de una, para una mayor flexibilidad a la hora de producir baño. Se enfoca en cada disparo para proporcionar el daño máximo, mientras se mueve ágilmente entre los enemigos, desapareciendo y contando con satisfacción cada muerte. Esta pertenece a la clase, o al menos es mencionada como Trooper, y tiene tres habilidades principales. Combat Height, Infligir daño y matar carga esta habilidad, que inicia un modo de combate aumentado, el cual no se especificó de qué se trata. Dash, esto es fácil de explicar. Realiza un movimiento rápido lateral hacia la dirección en la que apunta el jugador, para poder evitar ataques y hallar los puntos débiles de cada amigo. Weapon Master Esta habilidad le permite llevar dos armas pesadas principales en vez de una zona en el lado lateral. El siguiente personaje es Rossi Mebongou, proveniente de una familia de agricultores camuronenses, que, gracias a sus años en el trabajo pesado reparando máquinas, logró sobrevivir a la invasión de los dinosaurios mutantes. Rossi está armada hasta los dientes, con un armamento pesado, y es la primera y última línea de defensa en el campo de batalla, siendo capaz de atravesar ataques poderosos si es que sus compañeros necesitan una línea de defensa. Ese pertenece a la clase, o al menos es mencionada, como Enforcer, y tiene tres habilidades principales. Fuel Repairs Gradualmente repara el daño de las estaciones de salud que probablemente aparecerán en diferentes zonas del mapa. Positive Reinforcement Genera un buffo que produce regeneración de salud y defensa a los jugadores cercanos. Static Barquet Genera una barrera eléctrica entre múltiples puntos. El tercer y último héroe revelado es Amir Wilson, proveniente de Siria, siendo un inmigrante que llegó a los Estados Unidos, que vigilaba el centro de Miami gracias a su experiencia con las armas ligeras y pensamiento táctico. Él se enfoca en cerros ojos y oídos, evitando como tal la batalla, proporcionando información a su equipo, detectando enemigos que su propio equipo podría ni siquiera ver. El pertenece a la clase, o es al menos mencionado, como Operative, y tiene tres habilidades principales. Orbital Surveillance Detecta enemigos cercanos por un corto periodo de tiempo. Precision Strike Utiliza el láser de terraformación de la estación Orbital ERA para hacer mucho más daño en una zona específica. Situational Awareness Utiliza esta habilidad para evitar ataques de enemigos, produciendo un parpadeo que le avise al jugador de ataques entrantes. Como ven, las clases están bastante bien definidas. Sin Ortega, un atacante, Rusi, un tanque y un healer, y Amir, un support. Pero bueno, creo que ya es hora de terminar con todos estos rodeos y ir a lo que nos interesa realmente a todos. Los dinosaurios. Como tal, en este juego las criaturas que vemos no intentan representar de forma correcta a los animales en vida, ya que como se menciona varias veces, son animales que se creen distintos, pero que han vuelto con múltiples mutaciones que los vuelven monstruos aberrantes que han dominado el planeta, el cual ahora es un lugar desolado y frío que se logra ver a lo largo del tráiler del juego. Además, no parece que haya tanta variedad de criaturas, aunque sí es posible apreciar algunas criaturas más que no aparecen en su página oficial. Pero bueno, eso lo veremos más tarde. El primer y probablemente más relevante de todos es el T-Rex, y tiene un aspecto grotesco y épico, con una coloración principalmente blanca y roja, con un cuerpo lleno de púas y placas que le dan una apariencia antigua, pero moderna a la vez. Este tiene en su garganta un color celeste que parece tener bioluminescencia, lo que podría indicar que podría tener algún tipo de ataque en su boca. Luego, la criatura que tiene más presencia en el tráiler, diría yo, son los raptores, el cual tiene numerosas variantes. El raptor normal luce como un raptor genérico de toda la vida, pero con una boca que recuerda a la de una serpiente, y una coloración sospechosamente similar a la de un ira raptor. Se ve que este raptor tendrá una versión alfa o más poderosa, o algo por el estilo, ya que en el tráiler se deja ver un animal muy similar, prácticamente idéntico, solamente que con la raya amarilla cubierta por líneas rojas y siendo como mucho más grotesca. Esto podría significar que sea un alfa o simplemente hay variantes de color y ya está. Luego tenemos a los raptores de ácido, que, aunque no se dejan de ver del todo en el tráiler, supondré que son el reemplazo de los dilophosaurus genéricos que ponen en este tipo de juego, que escupen ácido o veneno para tapar la visión del enemigo. Luego tenemos a los raptores eléctricos, que tienen un diseño mucho más simple, con una coloración isolada por todo el cuerpo y una cabeza rodeada por formas circulares, con la parte del hocico en una forma inflada. Estos, por lo que se ven el tráiler, se enfocan en provocar danos radial, realizando saltos para electrocutar a sus enemigos. Luego tenemos a algunas criaturas que como tal no tienen un nombre por ahora, como un dinosaurio similar a un oviraptor, o al menos tiene una forma extraña en la cabeza. Llega a pensar que podría ser algún tipo de casco, o que realmente tenga una habilidad de investir. O también llega a pensar que podrían ser criaturas pequeñas, y que sean lo equivalente a un compi. Pero bueno, realmente eso lo veremos en el futuro, ya que capaz lo ponen en la página. Luego de esto, tenemos lo que parece ser una variante de raptor, esta vez blindada con formaciones similares a rocas a lo largo del cuerpo. Como dije, no se saben los nombres de estas criaturas a la fecha de realización de este video, y tampoco hay información que describa en general los animales que estuve hablando antes. Es decir, todo lo que estoy hablando acá realmente es un poco especulativo, debido a que no hay información, solamente hay fotos, pero espero que pongan más información de esto, así uno puede hablar bien del tema. Pero bueno, esto ha sido un repaso de lo que se sabe hasta ahora de este juego. La verdad es que es un juego que me interesa bastante, ya que parece una mezcla de juegos como Turok o Orien Prelude, con toques de juegos actuales como Apex Legends o los dos clases. Sinceramente espero que metan más variedad de criaturas e información sobre ellas, ya que aunque no espero un lore súper desarrollado o profundo, sí me interesa ver el origen de estas mismas y la historia que tiene el juego. Por último y lo más importante, tendrán abajo un link para que puedan acceder a la página oficial y ver el trailer ustedes mismos. Además, en la página que se registran, podrán invitar a más usuarios a la misma, para poder acceder a la beta cerrada de este juego, el cual no tiene una fecha de lanzamiento establecida. Perdón, en este caso lo dije antes, se sale en verano, pero es porque cuando estaba escribiendo el guion no lo sabía y después me enteré, pero bueno. El link que les dejo abajo me servirá para poder traerles la beta si es lo posible. Nada más que decir, comentenme en los comentarios que les parece el juego y sus expectativas. Y soy Hiper y nos vemos en el próximo video. Adiós.